La guerra, saben ustedes, tiene en sí mismo distintos capítulos que son realmente estremecedores, escalofriantes, fundamentalmente cuando tiene que ver con los más chicos, con los que quedan huérfanos. Y en este caso, Andrés, vamos a hablar de aproximadamente 13.000 chicos que han quedado sin sus padres y que han sido secuestrados por los rusos para llevarlos al Kremlin. Mirá, hay dos investigaciones periodísticas, uno de Daily y el otro de la agencia Associated Press. Es una agencia de información estadounidense, hace varios meses. Esta es la imagen, este medio de prensa muestra a hombres encapuchados entrando a un orfanato, robándose libretas de los chicos. Supuestamente estaban yendo a buscar a algunos chicos que había en ese orfanato. La denuncia es que hay miles, por lo menos vos decís 13.000, es la cifra que están dando ahora, de niños que estaban en orfanatos o con padres que los estaban cuidando sustitutos que fueron sacados del territorio ucraniano, invadidos por los rusos y llevados a territorio ucraniano en poder de los rusos o incluso a Rusia. ¿Qué hicieron con los que los estaban cuidando? ¿Los mataron? No, no, no. Algunas personas no pudieron hacer nada. Claro. La verdad es que hay varias organizaciones, no solamente de prensa, sino de derechos humanos que están denunciando la situación de niños que estaban en los orfanatos, niños que sus padres murieron en la guerra. Y esta es una de las caras más terribles del conflicto. También se habla de lugares donde se ha comprobado que hubo torturas, también denuncias de algunos organismos internacionales de derechos humanos sobre torturas de niños. Bueno, es parte de lo que a veces quizás no se ve de un conflicto que ya va a los 11 meses. Sí, perdón, y sigue escalando. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué otra cosa peor puede haber que robarte un chico huérfano y llevarlo a otro país, desarraigarlo? Bueno, por supuesto, primero que mataron a sus padres en la guerra. Por eso te decía, este es uno de los capítulos. Pero yo te quería preguntar, Andrés, ¿cuál es la consecución de lo que se viene hacia el 2023? Teniendo en cuenta que esta no fue la Blitzkrieg, la guerra rápida que soñaba Putin, sino que siguen los meses y lamentablemente siguen los bombardeos, siguen las muertes, sigue la información cruzada respecto de quién está más fuerte hoy en el contexto de este conflicto. Mirá, todos están apostando para más guerra. Lo vimos hace pocos días a Zelensky en el Capitolio, en el Congreso. ¿Qué fue a pedir? Fue a pedir plata, muchos miles de millones de dólares para más guerra. Putin acaba de decir una palabra hace pocas horas, dos veces en un discurso, que está prohibida en Rusia. Vas preso si la decías hasta ahora. Una palabra prohibida en Rusia que el propio primer mandatario ruso dijo. Presidente la dijo ahora. ¿Sabés cuál es esa palabra? Guerra. Putin habló de guerra por primera vez. Nunca había dicho que estaba en Rusia. No, porque para Putin esto era una operación militar especial. Ahora habló de guerra, con lo que se especula va a haber una movilización y él la prometió mucho más importante por parte de Rusia para los próximos meses. Así que lamentablemente el 2023 nos va a traer un conflicto porque todos están apostando de mucha más guerra. Potenciado. Así es. Gracias Andrés. Hasta luego.